El museo de los niños pequeños Oye, abuela, siempre se me cae ¿Por qué no lo haces tan grande? Limpia Es que es con delicadeza, por eso lo hacemos con cuidado Ya ¿Cómo le vamos a poner a este cerdito? ¡Chula! ¿Y el otro cerdito? ¿Cómo le vamos a poner? Espera, desde el inicio que no me salió muy bien No me salió muy bien ¿Y cómo le ponemos a los puerquitos? Peppa Este Peppa George George es este No me importa que no sea azul Bueno, ahora que... Ya, 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 ya Se sale un poquito más lejos Ahí Ahí Yo también La olá No me importa que no sea azul No me importa que no sea azul Quizás